Hola, 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 mis farchilobers, el día de hoy, de hoy, les traigo un unboxing, un haul, ¿cómo lo conozcan? Empaquetado, un paquetico, che, no sé, ¿cómo lo conozcan? Me ha cambiado mucho de nombre, la verdad. Samantha, ¿qué opina Samantha de estar aquí en mi canal? Levanta la cabeza, mira. ¿Veis? ¿Qué le gusta, cierto? ¿Me ves eso? No, 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 no. Bueno, en fin, esto viene aquí. Si, miran por aquí como el niño. Yo también pensaba que por acá caía la comilla. Pues miren lo plano que es esto aquí, ¿qué le va a caber? Ay, lo voy a armar otra vez para que ustedes... Miren, ajá, y se hace así, para abajo. Ay, ahora ya no puedo. Ay, me ha dejado una cámara. Se jala y se hace así para abajo. Ah, ¿sí ven? ¿sí ven? ¿sí ven? ¿sí ven? Porque no lo voy a golpear a armar porque no es muy difícil. Este taponcito, si miren, este taponcito va a introducir en este mini huequito. En este huequito. Pero bueno, ya, voy a armar. Entonces, escucha. Porque por ese mismo huequito, por este, si miren esto. No sé, miren. Si lo miran, este, 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 que esta cámara no ha captado. Si miren esto. Por ahí sale la comida. Uno es gripe y por acá sale la compota. Lo quiero ver ahí. Ay, esto ahora comienza para allá. Esto es en plástico. O sea, esto no se puede parar. Porque viene re hondo. Y esto no ayuda a que pare para allá. Se cae. La verdad, esto no sirve para allá, no. Bueno, acá hice las medidas. Espérate. Este es el cubre cuchara. La cuchara es hizondita, miren. Sí hizondita. Espérate. Y esto es por si le cae húmeda. Pues esto me imagino que absorbe el agua, ¿no? En otro video lo estaremos poniendo a prueba porque no está mierda. Mi hermana no sabe ni que llegó esto. Era Karen de entrega. Ay, se siente una hizondita. Vamos a colocarle esto. Que es lo más difícil de todo el mundo. Ah, ya. Ahora te ponemos otro lado de este. Y, ah, vea, trae instrucciones. Nosotros nunca le hemos hecho instrucciones. Acá atrás no trae nada. Aquí vienen las instrucciones. Me lo imagino, no. Alimentador de... Y aquí vienen dos, la verdad. Aquí está el otro en plasticado. Que me imagino que es lo mismo. Ay, vea. Los bolsitos traen su precaución. Bla, 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 bla. Un alimentador de cuchara para ver. Bla, bla, bla. Lava y se... Como se lava y todo. Ya sabemos que esto... Me puede arreglar. No sé. Solo con agua. Y este, pues, es lo mismo peligro para evitar asfixia. Asfixia. Está hoy. Bueno, sí. Y el otro también es lo mismo. Quiero así desaparlo. Voy a dejar este en paqueta. Porque Samantha realmente solo va a usar uno entre un mes. Así que vean. Escuchen. Chau 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 ch